Música Arremete Morena contra Morón y lo tilda de oportunista. En tanto encuesta, revela que el profe no ganaría otra vez Morelia. En el Congreso, quieren que los michoacanos pague un hospital privado de un diputado. Reportan 10 nuevos casos de coronavirus en la arquidiócesis de Morelia y por este virus muere el doctor Francisco Lunar. Y en los deportes, Atlético Morelia recibe a Pumas-Tabasco en la Liga de Expansión. ¿Qué tal amigos de Cuadratinco? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Enrique Alcázar. Les saludo con gusto en esta tarde lluviosa de agosto, 24 de agosto de 2020. Vamos a comenzar. En unos segundos les voy a presentar la información, el anuncio que hace el gobernador. No festejos patrios. No festejos patrios debido al coronavirus. Hay que llevar la fiesta en paz. De lo contrario, los casos positivos seguirán a la alza. Y precisamente, precisamente este fin de semana se reportó el fallecimiento del doctor Francisco Lunar. El médico, el especialista, era el galeno de cabecera de las diputadas y de los diputados en el Congreso del Estado. Atendía también al personal administrativo, operativo y prácticamente a todo el mundo que llegaba al Congreso por alguna gestión y que se sentía mal. Ahí estaba el doctor. Desafortunadamente, el fin de semana pierde la batalla ante el COVID-19. Víctima del COVID-19, Francisco Lunar Vargas, el médico del Congreso del Estado, falleció la noche del sábado en el Hospital Civil, donde también laboraba en el área de urgencias. Hombre de izquierda, fundador del Partido de la Revolución Democrática, primer presidente municipal de los Reyes por ese instituto político, que como muchos otros abandonó sus filas para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en las pasadas elecciones. El médico Lunar tenía años atendiendo a los diputados del Congreso del Estado, a los trabajadores de ese poder, de los que fue líder, e inclusive a los asistentes a las sesiones públicas del Pleno cuando sufrían de alguna afección o simplemente una caída. Con él ya son dos los trabajadores del Congreso del Estado que fallecen por haberse contagiado de COVID-19. Además, que el diputado Salvador Arbizu se encuentra hospitalizado y la legisladora Lucila Martínez está aislada por haber resultado positiva la prueba que hicieron en principios de la semana que este domingo terminó. La noticia corrió la noche del sábado a través de redes sociales, principalmente de Facebook, donde el ex asesor jurídico del gobierno del Estado, Lenin Sánchez, posteó Hoy se nos adelanta un gran ser humano, siempre dispuesto a ayudar a los demás, un verdadero héroe que estuvo en la primera línea de batalla en el área de urgencias. En todas partes en donde se encontraba, luchaba contra las injusticias. Descanse en paz, doctor Lunar. Ni más sentido pésame a sus familiares y amigos. Fabio Rosales, del área de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social, escribió Dr. Francisco Lunar Vargas, su última carrera. Médico del Congreso del Estado. Médico de jornada acumulada en el Hospital Civil de Morelia. Expresidente municipal de Los Reyes, Michoacán. Gran corredor, deportista nato. Hoy fue su última carrera, allá a las estrellas. Perdió la batalla contra el COVID-19. Agencia Cuadratín. Descanse en paz, doctor Francisco Lunar. Nuestras condolencias a toda su familia, familiares, amigos del Galeno. Y en el Congreso del Estado se han reportado prácticamente ya una docena de casos positivos de coronavirus, entre trabajador administrativo, sindicalizados, un par de diputados. Uno de ellos, Salvador Arbizu, quien primero había anticipado la posibilidad de tener COVID. Posteriormente fue confirmado. Él decidió internarse en una clínica privada. Al día de hoy se reporta que ya la deuda que tiene con la institución, con el hospital me refiero, casi le pega el millón de pesos. Los diputados se han organizado y dicen que el Congreso pague. ¿Usted qué opina? Vamos a ver la nota. En la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se planteó el apoyo económico para cubrir los gastos hospitalarios del diputado del Partido del Trabajo, Salvador Arbizu, por haberse contagiado de COVID-19. Pero los números no dan para hacerlo, reconoció el presidente del órgano directivo, Javier Estrada. Hasta la semana pasada iban 850 mil pesos de cuenta y algunos legisladores propusieron apoyarlo con la mitad y otros con 100 mil pesos, por lo que se solicitó al secretario de Administración y Finanzas revisar esa posibilidad. Y no la hay, ya que el presupuesto se etiqueta por partidas y no hay recursos disponibles. Luego de que han circulado pantallazos sobre los diálogos que tienen algunos diputados en el grupo creado para la organización de las sesiones virtuales del Pleno de la 74 Legislatura, en los que el diputado Baltasar Gaona presiona y hasta insulta a sus pares por no pagar la cuenta de su correo legionario, pero no quiso hacer comentarios, más que cada quien da lo que tiene. A la diputada Lucila Martínez, quien también dio positivo al COVID-19, no se ha considerado darle ningún apoyo porque son casos diferentes. Ella está en aislamiento en su casa, no está ingresada en un hospital caro, como es el caso del diputado Arbizu, que cobran caro y su familia ya tiene problemas para cubrir la cuenta. Aunque señaló que si llegara a necesitar apoyo, se tendrá que revisar la situación. Estrada señaló que los seguros de gastos médicos y de vida que le pagaba el Congreso del Estado a cada uno de los diputados se cancelaron por austeridad, pero reconoció que los legisladores ganan lo suficiente para pagar sus propios seguros. Acerca de otros casos positivos entre diputados, reiteró que Jucopo únicamente tiene conocimiento de los casos de Arbizu y Martínez y los demás solo son de Cires, ya que, por ejemplo, se dice que él se contagió y no fue así. Y en el caso del diputado Sergio Báez, lo que se les informó fue que padeció dengue. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Bueno, esta tarde le he presentado la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? ¿Está de acuerdo en que el Congreso del Estado, vamos, su dinero, el mío y el de todos, pague los gastos hospitalarios del diputado Arbizu? Al margen que su situación es lamentable, como lamentable la de más de cientos de miles de personas enfermas. Pero bueno, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo, sí o no, en que con recursos públicos se pague el hospital privado del diputado? Aquí está la pregunta, sí o no. Y si gusta hacer un comentario, es bienvenido. Y ya que estamos en el tema del COVID, la arquidiócesis de Morelia reportó más, no, iba a decir seis, ¿cuál seis? Diez nuevos casos de contagio en dicha arquidiócesis. La arquidiócesis de Morelia dio a conocer que hay nueve casos confirmados de COVID-19 al interior de esta sede episcopal. Se trata de nueve sacerdotes y una religiosa, de los cuales en cuatro aún está activo el virus y siguen bajo tratamiento. La arquidiócesis se reservó los datos para mantener la confidencialidad de los afectados. A través de una rueda de prensa virtual, el presbítero Julio César Fajardo, coordinador de la Pastoral de la Salud de la arquidiócesis de Morelia, señaló que siguen aplicando pruebas sanguíneas de la empresa Abbott como método de prevención. Ahorita tenemos, bueno, hemos tenido a nueve sacerdotes confirmados. La mayoría de ellos ahorita ya ha salido de la zona de riesgo de COVID-19. Y seguimos aplicando pruebas sanguíneas de la empresa Abbott, la empresa alemana, en las diferentes foranías como un método de prevención. Sabemos que la prueba tiene un 95% de ser certera. Y claro, a partir de ahí, nosotros mandamos hacer el estudio de PCR a los padres para precisamente proteger no solo al sacerdote, sino a su comunidad parroquial. Dijo que también activan donde es necesario los cercos sanitarios en las parroquias, desinfectando los templos, protegiendo los feligreses y siguiendo los protocolos necesarios que ya se han instaurado en toda la provincia eclesiástica. El religioso manifestó que hace algunos días se entregaron como 50 uniformes de equipo COVID para los padres de toda la provincia, los cuales fueron donados por una congregación en México. En este sentido, señaló que han accedido a pasillo COVID por lo menos siete veces desde que iniciaron el tema de capellán COVID para atender a los enfermos y también han atendido a los sacerdotes que han estado enfermos de este virus. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. En unos segundos le compartiré cuál es la cifra al día de hoy de casos positivos de coronavirus en Michoacán. Estamos esperando simplemente la actualización, la última que emite todas las tardes la Secretaría de Salud. En tanto, le informo que en Morelia se estima que cada dos horas por lo menos dos nuevos casos positivos. Luego de que las autoridades sanitarias dieran a conocer el último corte de COVID-19, Integra Potencia Consulting observó que por tercera ocasión Michoacán rompe el récord de contagios diarios al registrar 208 positivos la noche del sábado. En su seguimiento, Integra Potencia Consulting concentró su preocupación en Morelia, quien en un solo día reportó 10 decesos, el mayor hasta ahora. Noé Navarrete González, director de Integra Potencia Consulting, mencionó que durante los últimos siete días, la capital del estado ha registrado el mayor número de casos con 294 positivos. Es decir, en esta semana que concluyó, Morelia registró un promedio de 42 casos diarios y dos personas contagiadas por hora por día. Para reafirmar el número de Integra Potencia Consulting, es necesario recordar que a media semana el gobernador Silvano Urioles salió a cámara para llamar la atención de sus funcionarios. Reiterar el llamado de las medidas en informar que agosto es un mes difícil por el disparo de los contagios. Este día fue el regreso a clases para las chiquillas y chiquillos de todo el país. Educación básica regresaron hoy, 24 de agosto de 2020. Sin embargo, pues no fue nada fácil el regreso a clases y de por sí, en una situación normal, es complicado. Ahora, imagínese a través de la televisión o redes sociales y la situación todavía se complica porque las autoridades dicen, vámonos a la tecnología. Sí, suena bien, es perfecto, es lo que hay que hacer. Pero, ¿acaso están dando las herramientas, las alternativas para que millones, la mayor parte de la población infantil de este país tenga acceso a dicha educación? Vamos a la nota. Este lunes reinició el programa Aprende en Casa para todos los alumnos de nivel básico y medio superior aquí en el estado de Michoacán y también a nivel nacional. Salimos a las calles a ver cómo se organizaron los padres de familia y sobre todo si tuvieron alguna complicación en el caso de aquellos que tienen que salir a trabajar. Yo creo que sí, si están de la mano de los papás. A lo mejor algunos niños, a lo mejor que tienen alguna salud mental muy buena, pues a lo mejor sí pueden ellos solitos hacer sus tareas y todo. Pero yo creo que sí es necesario el apoyo de los papás. Y pues ahora sí que sí tienen una ardua tarea los maestros, porque sí es, yo lo que he escuchado es que tienen más trabajo ahora. Entonces, pues sí es algo difícil. Pero a final de cuentas, pues yo creo que debemos detener que esto es algo momentáneo, que no vamos a estar así para siempre. Entonces, si ahorita lo más importante es la salud, pues a lo mejor así, pues es otra forma de, en cuanto a la educación, la situación. Entonces, esperemos que haya tiempos mejores para, pues para, de alguna manera, no va a ser nuevamente lo normal, ¿verdad? Pero sí, digamos, una, este, ya estar en otras condiciones mejores. Es importante porque así no hay el riesgo de los contagios. Bueno, sí he tomado algunos cursos a distancia, terminamos un diplomado. Y este, pues sí es importante porque de esta manera guardas el que no vaya a ver el riesgo del contagio. Pues sí se ven complicados, pero pues luego de repente habrá que buscar lazos de ayuda, de apoyo con los familiares que sí pueden estar en casa o con los hermanitos mayores para que se saque adelante esta parte. Y claro, pues como papás, darse el tiempo también, ¿no? Hacer este, el esfuerzo, es un doble esfuerzo a lo mejor, de poder, este, atender al niño también en sus necesidades de las clases a distancia. Pues la verdad sí está un poco complicado. Bueno, a mí se me complica porque, por ejemplo, tengo una, dos en la prepa, una que entró a la secundaria y una bebé del kinder. Entonces, por ejemplo, como todo va a ser por línea y solo tenemos una computadora, entonces sí está muy complicado. En realidad, en mi caso, yo pienso que hay muchas personas que tienen la misma situación, sí está bien complicado. Sí, yo trabajo y entonces, pues ahora sí se nos complicó más porque tenerlos en casa y aparte, pues los horarios que son diferentes, sí está muy complicado, la verdad. Yo ya, por ejemplo, que es el día donde ya regularmente todos iniciaron, pues prácticamente pedí permiso, o sea, no voy a trabajar esta semana para organizarme. Bueno, pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias, no hay de otra, mientras para todo sea por un afán de que no haya más gente contagiada del COVID. No es lo mismo estar en clases presenciales que en educación a distancia, pero ya es un avance, eso es lo que creo. Es difícil para los padres que trabajan, porque si no tienen con quién dejar a sus hijos y son menores de, o sea, son pequeños de menos de 10 años, es difícil dejarlos, es muy peligroso dejarlos solos en su casa, pero desafortunadamente la Ley Federal del Trabajo no lo contempla, eso ya que sería criterio del patrón, de la parte patronal, pero sería lo mejor. Afortunadamente las instantes de gobierno, las dependencias públicas sí están contemplando dar facilidades a los padres de familia o las madres para que estén un poco con sus hijos. Como pudimos escuchar, las inconformidades de los padres de familia se centran sobre todo en aquellos que deben salir a trabajar y que no tienen con quién dejar a sus menores encargados o incluso tienen que recurrir a dejarlos solos en el hogar. Otra limitante que también se observa es la falta de equipamiento que hay en los hogares para que todos a su vez puedan tener acceso a las clases vía remota, tanto internet como por televisión, por lo que también hacen un llamado a las empresas a que pudieran ser un poco más sensibles y dar facilidades para que los padres que tienen que salir tengan alguna alternativa para no dejar a sus hijos solos en el hogar. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Saludos a todas las personas que nos hacen favor de sintonizar esta tarde. En esta ocasión, Ana María González, Amelia Rangel, Luz Heredia, Manuel Ramírez, Paisanazo. Qué gusto saludarte hasta la hermana República de Zacapu, a Pepe Cortés. Gracias por sus saludos. Alejandra Olivos, gracias por estar con nosotros en esta tardecita lluviosa. Ya escuchábamos lo que dicen algunos padres de familia respecto al regreso a clases. El gobernador Silvano Orioles pide irnos adaptando a esta circunstancia. Ante la falta de condiciones para el regreso a clases presenciales, el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, hizo un llamado a las y los michoacanos a adaptarse a las nuevas formas de estudio para evitar rezagos en el aprendizaje del alumnado. No debemos de perder de vista que el bien superior en este momento es proteger la salud y salvar la vida. Todas y todos debemos de hacer un esfuerzo mayor para adaptarnos lo más pronto posible y lo mejor posible a la nueva convivencia. En un mensaje a través de sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que Michoacán atraviesa por uno de los puntos más críticos de la epidemia por COVID-19, por lo que un regreso a clases presencial representa un grave peligro para la salud y la vida de la población. No existen las condiciones en el corto plazo para pensar en un regreso presencial a clases en nuestro estado. Esto se ha determinado así en el gabinete de crisis del gobierno que yo encabezo en el estado, particularmente por el gran número de estudiantes y personas que deben de moverse para ir a la escuela, para ir a clases, para ir a las aulas. Para que nos demos una idea del peligro que implicaría, les comparto algunas cifras. En el estado de Michoacán tenemos más de un millón cuatrocientos mil niñas, niños y adolescentes jóvenes que van a la educación básica, educación media y educación superior. Si a esto le sumamos el número de maestras, maestros, auxiliares, trabajadores de la educación en general, la cifra se nos va a más de un millón y medio de personas que tendrían que salir a las calles. Silvano Aureoles precisó a las madres y padres de familia que junto con los nuevos gobernadores y especialistas analizan el mejor modelo para realizar de manera ordenada y tranquila un eventual regreso a clases de manera presencial. Mientras tanto reiteró el llamado a seguir las medidas sanitarias de uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, sana distancia, no saludar de mano, beso o abrazo y no bajar la guardia en ningún momento. Agencia Cuadratín. Y si usted ya se estaba frotando las manos por los festejos patrios, ¿qué cree? Que no va a haber de piña por el tema de la pandemia. Como una medida para proteger la salud y la vida de la población, frente a la incidencia de contagios que sigue registrándose a nivel nacional y en la entidad, el Comité Estatal de Crisis del COVID-19 determinó la prohibición de los festejos patrios durante el mes de septiembre en Michoacán. No vamos a exponer a la población a una situación de alto riesgo en eventos que, por su naturaleza, serían una potencial fuente de contagio, destacó a través de un comunicado el gobernador Silvano Urioles Conejo. Al presidir la reunión del comité, realizada de manera virtual, el mandatario michoacano dijo estar consciente de la importancia que tienen, histórica y culturalmente, estos eventos para honrar a los héroes de la patria. Pero llevarlas a cabo de manera presencial, dijo, sería irresponsable ante la pandemia. La situación exige priorizar la salud y la vida de la población para evitar más contagios y muertes, sostuvo Silvano Urioles. En cuanto a la celebración de la noche de muerto a inicios del mes de noviembre, la decisión de llevarla a cabo dependerá del comportamiento de la epidemia y la capacidad de lograr reducir los contagios, principalmente en municipios como Morelia, Uropan y Pátzcuaro. En la reunión de trabajo, la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, expuso que hasta ayer se contabilizaban 13.760 casos positivos y 1.060 defunciones. El avance de la epidemia no ha dejado un solo municipio sin contagios. La totalidad de los 113 municipios presentan casos confirmados y en 92 municipios se han registrado muertes de pacientes con COVID-19. La incidencia de contagios se mantiene al día de hoy una ocupación de camas en hospitales tanto del gobierno del estado como de la federación de entre 35.34 y hasta el 85.19%, como es el caso del Hospital de Alta Especialidad del Issste. Para las instituciones que conforman el comité de crisis, los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uropan son los que continúan requiriendo mayor atención por el nivel de contagios que registran. Agencia Cuadratín Vamos a temas del ámbito político. ¿Qué es lo que pasa en Morena? Observamos que en dicho instituto político es donde mayor movimiento se ve. Varios son los aspirantes y las aspirantes, entre otros espacios públicos, a la candidatura al gobierno de Michoacán. Sin embargo, Morena cuestionó de manera enérgica a uno, no de sus miembros, pero a uno de los simpatizantes de Morena que llegó gracias a ese partido a la presidencia municipal de Morelia. Me refiero al profesor Raúl Morón Orozco. Para Morena, el profesor Raúl Morón Orozco. Usted escuche. Luego de criticar la figura voraz, ambiciosa, urgenciosa del político del pasado, el Comité Estatal de Morena aclaró que el hecho de que Morelia haya sido tapizada por espectaculares del alcalde Raúl Morón no lo confirman como el candidato para la gubernatura. Desde la sede de Morena, dirigentes y diputados pidieron respeto para los ciudadanos, para la vida institucional del partido y para los tiempos legales. Asimismo, acusaron que hay aspirantes que pagan medios de comunicación para decir yo voy, en franca alusión al gasto hecho por el exentista durante el marco del segundo informe del gobierno municipal, cuya cifra reconocida por el propio Morón fue de 1.8 millones de pesos. Los políticos de ayer, con la política que demandan los militantes de Morena, ahí hay una diferencia, ahí precisamente es donde tenemos que apuntalar todavía nosotros como partido la formación política y para allá vamos. En este sentido, llamaron a los aspirantes a guardar la calma y esperar el banderazo del partido, institución encargada de llevar a cabo el proceso de selección del candidato. Recordaron que por el momento, el trabajo del partido va dirigido a distritos y municipios para poder compactar la fuerza de Morena. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Bueno, las encuestas también están a la orden del día, porque serán mediante el método de encuesta como Morena elija a sus candidatos a cargos de elección popular. Para una casa encuestadora, Morón no gana ni siquiera Morelia otra vez. A dos años de gobierno morenista, Massive Color vaticina que Raúl Morón ya no ganaría ni en Morelia, donde es superado por su antiguo y conocido oponente, Alfonso Martínez Alcázar, bajo la cobija del Partido Acción Nacional. Según la encuesta dada a conocer el 20 de agosto, el expresidente municipal independiente obtendría el triunfo en Morelia si hoy fueran las elecciones, al concentrar el 21.5% de las preferencias electorales contra el 18.5% del inquilino de Palacio Municipal, que ha tenido que sortear una serie de graves desaciertos en los últimos días. En el cuerpo a cuerpo, la empresa encuestadora pone a la priista Daniela de los Santos en una tercera posición con el 10.7%, enseguida en el cuarto sitio por el perredista y extitular de la Secretaría de Educación en el Estado, Alberto Frutis. En un escenario más relajado, Raúl Morón obtendría una cerrada victoria de 22.1% de la intención del voto contra el 20.1% de Miguel Ángel Villegas por la causa panista. Abajo, Daniela de los Santos con el 12.3% y Alberto Frutisolis con el 3.3%. En un tercer careo, Massive Coller vuelve a poner en la victoria Alfonso Martínez Alcázar, con el 26.7% de la preferencia electoral, seguido de Alfredo Ramírez de Morena con el 20.6%. Abajo, nuevamente la sombra de Daniela de los Santos con el 9.5% y en cuarto sitio el perredista Alberto Frutis con el 3.8%. Esta es la misma encuesta que da una derrota a Morena en la capital, cuyo alcalde logró la victoria en el 2018. Merced a la fuerza de Andrés Manuel López Obrador y a los votos de la alianza con el Partido Verde y PT, a quien hoy despreciaron en Morena. Pese a que la federación le dio 300 millones de pesos para obra en Morelia, la figura del exentista se mantiene estancada en la mayoría de las encuestas y en medio de una serie de señalamientos y desaciertos que pesan en su segundo año de gobierno, principalmente por el caso del joven Julín, el que fue abatido en Jardines del Toreo por la policía Morelia, que concluyó con el cese de Julissa Suárez Bucio, la comisionada de seguridad, y con un amplio rechazo social de los capitalinos. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Localizan a cinco chamaquitas que habían desaparecido. Una persona con impacto de bala en el pecho fue encontrada muerta en la localidad Cancho, en el municipio de Madero. Alrededor de las 2.40 horas, la policía de Michoacán recibió un reporte de que un hombre había sido herido de bala, por lo que inmediato se trasladaron al lugar para constatar el hecho visualizando una persona de sexo masculino tirado en el suelo, con al parecer un impacto de arma de juego en el pecho. Agencia Cuadratín. Le comentaba que fueron localizadas sanas y salva cinco jovencitas. Derivado de un reporte al 911, personal de la Secretaría de Seguridad Pública localizó a cinco menores de edad, quienes habían sido reportadas como desaparecidas, por lo que se encontraba activado el protocolo de búsqueda Alerta Amber. Operadores del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia alertaron a los agentes de la Policía Michoacán sobre el extravío de cinco menores, quienes no se encontraban en un centro de cuidados, por lo que se implementó un dispositivo de búsqueda. Tras las labores efectuadas, los agentes localizaron a las menores de edad en el domicilio de un familiar, ubicado en la colonia Primo Tapia, dándose aviso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se lleven a cabo las diligencias de ley. Agencia Cuadratín Durante la labor reporteril se pudo conocer que estas cinco pequeñas habitaban en una casa hogar inmueble del cual salieron la tarde de ayer. Este día fueron localizadas desafortunadamente dos personas sin vida en céntrica vivienda de Morelia. Elementos de la Policía de Morelia realizaron un macabro hallazgo en la calle Plan de Ayala. En donde encontraron los cuerpos sin vida de dos mujeres en avanzado estado de descomposición. Según el parte, los efectivos policiales se dirigieron a esa calle de la zona centro, cerca del mercado de San Juan, luego de ser avisados de que el interior del inmueble marcado con el 384 salían olores fétidos. Al forzar las puertas, se encontraron con la lamentable escena, donde estaban dos cuerpos de dos féminas muertas, en avanzado estado de descomposición. No se precisó la edad ni mayores características de las infortunadas, pero el equipo de forense de la Fiscalía General del Estado ya se encuentra en el lugar de los hechos. Agencia Cuadratín ¡Vámonos a los deportes! ¿Cómo estás, Cuadratín? ¡Guchos de hablarlos! Mi nombre es Javier Ochoa y en esta ocasión les platicaré ¿Cómo marcha la jornada 6 del Guardián 2020? Bayern Múnich, campeón de la Champions League. ¡Vamos a ver la cápsula! Nekatza festejó su aniversario 97 con triunfo de 2-1 sobre Santos en el arranque de la sexta jornada del Guardián 2020 en Aguascalientes. Juárez y León no se hicieron daño en la frontera e igualaron sin goles, en un juego donde Braavos no aprovechó la superioridad numérica sobre los Esmeraldas. Atlas venció por la mínima diferencia al Querétaro en el debut de Diego Coca y así ganó su primer juego del torneo. Los Pumas rescataron el invito en el Volcán al igualar a un gol con los Tigres con tanto de Carlos González sobre la hora. Dineno cayó un penal que pudo haber sido la victoria a una mitad. América cayó en el Azteca 1-3 ante Monterrey y con ello ya suma 7 goles recibidos en dos partidos. El hijo del Tuco, Mohamed, debutó en la compensación y fue expulsado. Las chivas de Bucetich cayó en el infierno por la mínima diferencia con un gol donde la complicidad la tuvo totalmente el arquero Toño Rodríguez. Cruz Azul superó al acrético de San Luis 1-3 a domicilio y trepó al liderato general con una buena actuación de Jesús Coronas. Los potosinos fallaron dos penaltis. Cholos mordió al Puebla 1-0 en la frontera y le dejó el último lugar de la tabla general al Mazaclan. Esta noche se cierra el telón de la sexta jornada con el Pachuca Mazaclan desde la bella Eirosa. Y el poderoso Bayern Múnich venció 1-0 al París en la final de la Champions League. El gol lo marcó el canterano parisino Koeman. En Mappé, Neymar y compañía desaparecieron. ¿Y ustedes consideran que Neymar se apaga en los momentos claves? Abrazo de gol de tu amigo el Puma. Ya nos vamos por su atención. Muchas gracias a nombre de todo el equipo. Le espero yo mañana a las 7 de la mañana en Noticias UEM de Radio Nicolaita. Se creía que se nos estaba pasando de ninguna manera. Le preguntamos al inicio de esta transmisión noticiosa si considera que el Congreso del Estado, vamos, con dinero público se debe de pagar el hospital privado de un diputado. El 98% dice, ah, ah, qué pena, muy lamentable, sin lugar a dudas. No se le desea mal absolutamente a nadie. Pero no es justo, no es válido que con recursos públicos se le tenga que pagar a un diputado un padecimiento por lamentable que éste sea. Porque de lo contrario se quedan en desventaja los otros 4 millones de michoacanos, ¿no? Esa ya es mi opinión. Pero bueno, 98% dice, no, que pague él. El 2% dice, sí, ¿cómo no? Que se le pague. Bien, nos vamos. Pásenla bien hasta mañana.